Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien, demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a preparar un atole de plátano, hay que aprovechar cuando ya tengamos plátanos maduros. Aquí tengo tres piezas, son 500 gramos, dos tazas de agua, aquí tengo leche evaporada, son 350 mililitros, aquí tengo un litro de leche entera, canela molida para hacer esto más rápido, vainilla, una cucharada de cocoa, es esta medida, tengo tres cucharadas de azúcar, sabemos que el plátano trae mucha azúcar, así que hay medirnos con el azúcar, es esta medida, y tengo dos cucharadas de maicena, de fécula de maíz, esta ya está saborizada con vainilla, puede ser maicena blanca, pero quiero aprovechar que ya tengo esta, y tengo un poquito de nueces, esto es opcional. Así que lo primero a poner la leche al fuego y licuar nuestros plátanos. Y mientras les dije los ingredientes, aproveché a poner la leche, y vamos a agregar la leche evaporada, aquí sigue el frío, así que a preparar recetas de atolitos, y aquí tengo la cucharada de cocoa, esta es sin azúcar, pueden utilizar del que compran para hacer sus bebidas de chocolate. Ahora me voy a la licuadora, ya puse los plátanos en la licuadora, agregamos agua, voy a dejar un poco de agua para disolver la maicena, y voy a poner las nueces, aproveché que tengo estas pocas de nueces, dejé un poquito para la presentación, y licuamos. Así va la leche, voy a poner canela, es como media cucharadita. Pueden utilizar canela de varita, poner primero una taza de agua, la canela, y dejar pasar unos minutos que se haga la infusión, pero se trata de hacer recetas rápidas. Ahora agrego el plátano. Como sabemos, el plátano es un buen espesante, y pues a cuidar la olla, como sabemos, no debemos despegarnos, dejar de mover, y en unos minutos regreso. Y sin dejar de estar pendientes de la olla, agrego un poco de agua para disolver la maicena. Como esta ya está saborizada de vainilla, pues yo voy a omitir la esencia de vainilla, y si van a usar la maicena blanca, pues a ponerle un poco de vainilla. A disolver muy bien los grumos, como sabemos, y a esperar que esté nuestro atole. Ya sabemos que ésta tiene que estar mínimo tres minutos hirviendo para que se cocine la fécula. Así va nuestro atole, como ven, ya está un poco espeso, pero con la maicena le vamos a dar más densidad. Ya se había sentado un poquito, así que la estoy mezclando para agregarla. Voy a aprovechar para agregar el azúcar, son tres cucharadas, bueno, agregué aproximadamente dos cucharadas, unos minutitos y checo si le falta dulce. Huele delicioso. Y voy a esperar de tres a cinco minutos y regreso para ver si ya está listo nuestro atole. Ya tiene unos minutitos hirviendo el atole. Vean qué rico se ve. Voy a probar cómo está de dulce. Como les digo, pues, a endulzar al gusto. Le voy a poner la cucharada que había reservado. Espero unos dos minutos. Este atole ya está listo. Vamos a servir. Ya ha servido el atole. Delicioso. Ya lista para probar. Fui a darme un baño. Está haciendo un poco de aire. Y aquí está mi atolito. Vamos a probar. Quedó riquísimo. Quiero darle mucho las gracias por todos sus bonitos comentarios. Sé que no es un canal muy grande. Pero recibo muchos comentarios y me siento muy feliz por eso. Ya aquí la receta. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que el plátano, donde quiera, lo encontramos. Muy económico. Nunca falta en casa. Y a aprovechar esos plátanos que ya están un poco maduros. Porque ese es el momento para preparar este delicioso atole. Espero y les guste la receta. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y les mando muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.